Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luisa. Bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a hacer cócteles de color azul. Sencillos, fáciles y, por supuesto, muy ricos. Para que lo prepares en casa y lo disfrutes en cualquier momento. Empecemos con los cócteles. Empecemos con la primera receta. Este cóctel se llama Blue Lady. Es un cóctel método batido. Primero vamos a enfriar la copa. La copa la puedes enfriar con cubitos de hielo o de frente lo puedes poner en el refrigerador. Agregamos primero cubitos de hielo en la coctelera. Ya sabes, si no tienes coctelera, puedes utilizar un frasco. Y puedes utilizar el hielo que tengas en casa. Vamos a agregar dos onzas de gin. Ya sabes que puedes utilizar cualquier marca. Agregamos el licor de curazago azul media oncita. Esto le va a dar el color muy bonito al cóctel. Media oncita nomás lo pones. Media oncita de zumo de limón bien fresco. Y agregamos media oncita de jarabe de goma. Ya sabes que el jarabe de goma es partes iguales de azúcar y agua. Si no quieres muy dulce tu cóctel, simplemente no lo agregas. Y para que nuestro cóctel nos salga bien espumoso, bien esponjocito, vamos a agregarle clara de huevo. Media oncita. Y ahora vamos a batirlo por unos 10 segundos. Y ahora vamos a servirlo con nuestra copa bien fría. Y acá yo lo voy a decorar con una frutita de carámbola. Ya sabes que lo puedes decorar como a ti te guste, con una rodajita de limón o una fresita. Y así nos queda nuestro riquísimo Blue Lady. A su salud. Y antes de pasar a la segunda receta, suscríbete para más videos. Y el siguiente cóctel es Blue Long Island Iced Tea. Este es un cóctel directo. La receta original ya lo preparé. Si deseas verlo, por acá te dejo el enlace. Primero vamos a agregar media oncita de ron. Puedes utilizar rubio o blanco. Yo estoy utilizando este vaso. Puedes utilizar el vaso que tengas. Media oncita de vodka. Media oncita de gin. Y tequila media oncita también. Y para el color muy bonito, vamos a ponerle una oncita de licor de curazón azul. Una oncita. Y una oncita de sour mix, que es media oncita de limón y media oncita de jarabe de goma. Ahora vamos a agregar cubitos de hielo para que nuestro cóctel esté bien frío. Y lo voy a completar con ginger ale. En este caso, si no tienes ginger ale, puedes ponerle gaseosa spray. Y para darle el toque bonito, vamos a decorarlo con un gajito de naranja y una cerecita. Y así queda nuestro cóctel Blue Long Island Iced Tea. Un cóctel muy refrescante, muy rico. Espero que te guste y lo prepares. Si te gusta el cóctel, dale like. Y ahora nos toca hacer el cóctel Cielo Azul. Un cóctel muy facilito. Vamos a agregar primero hielo en la copa. En este caso, yo le voy a poner hielo picado. Vamos a agregar dos onzas de vodka. Una onzita de licor de curazago azul porque estamos haciendo nuestros cócteles de color azul. Y agregamos más hielo a nuestro cóctel. Este es un cóctel muy recomendado para el verano. Y lo vamos a completar con una bebida sabor a cítrico. Si no tienes esto, también lo puedes completar con una limonada. Y lo voy a decorar a mi cóctel con una florcita para que se vea más bonito. Y así queda nuestro cóctel Cielo Azul. Y coméntame qué cócteles te ha gustado más. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Y no te olvides de suscribirte. Dale like y activa la campanita para las notificaciones. Y no te olvides, subo video todos los viernes. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Y activa. Y activa.